Bueno, aquí están con nosotros los organizadores de la marcha este domingo. El tema es acciones contra el cambio climático. Está conmigo Ricardo Ibelles, que aunque es de Fura, esta vez no viene como Fura. Y Nuria Márquez, que aunque es de Greenpeace, tampoco viene como Greenpeace. Ricardo, platícame qué están planeando, qué están haciendo. Bueno, es un llamado mundial, es un movimiento que se está afectando en muchas ciudades alrededor de todo el mundo. El día 29, un día antes a que inicie la COP21 en París, es visibilizar a la sociedad civil que le diga a nuestros gobiernos que necesitamos que se tomen medidas concretas y medidas contundentes para atender el tema del cambio climático. O sea, que las decisiones que se toman en París sean prácticas y reciban presupuesto e impacte. Exacto, porque digo, constantemente oímos que las metas no se alcanzan conforme se va llegando la fecha en que tienen que entregarse las cuentas. Pues no alcanzamos, que hay naciones que no cumplen, que algunos indicadores están por ahí flojos, etc. Entonces, creo que la situación del cambio climático es una… lo estamos viviendo todos. Veamos nosotros cómo constantemente, conforme nos acercamos al invierno, pues la temperatura no disminuye, el sol nos sigue calando cuando estás en la calle, etc. Son consecuencias, la violencia con la que algunos fenómenos naturales se están llegando a presentar, la pérdida de biodiversidad, o sea, son muchísimos elementos y creo que es momento de que digamos, ¿saben qué? Hagamos algo. Hay una agenda global, los movimientos que se van a realizar en muchas partes del mundo traen una… ¿Se coinciden en una serie de puntos? ¿Nuria? Sí, bueno, como ya mencioné, Ricardo, el día 30 es cuando se va a hacer toda esta cumbre, va a empezar. Y nosotros, bueno, a través de ABAS, se decidió que en cada parte del mundo se hiciera una manifestación para decirle, ¿sabes qué? Está bien que lo vas a hacer, pero te quiero decir que yo quiero este cambio. Entonces, es algo muy importante porque ya que es un día antes, se tiene que ver la voz de todo el pueblo, ¿no? Que todas las personas estamos unidas por la misma causa. ¿Y esos puntos en concreto que ustedes proponen? Bueno, ahorita, mira, el globa, el que arropa todos los eventos es energías limpias. Las energías limpias es uno de los temas que estamos trabajando y que es el que engloba todas las acciones. Obviamente, ya a nivel local habrá acciones y compromisos también porque, bueno, no podemos dejar en manos de los gobiernos esas acciones. Digo, nosotros también desde la sociedad civil tenemos que empezar. La idea es que ese día en la tarde yo ya sea consciente de separar mis residuos, de poner una cubeta. ¿Tú separas tus residuos y aquí el sistema de aseo público los va a volver a juntar en un camión compactador? Bueno, seamos congruentes. En todas nuestras colonias hay personas que están transculcando las bolsas de basura. ¿Por qué no entonces, en cuanto los veamos, decimos, señor, aquí está la bolsa de los residuos separados? Y entonces, el cartón, el PET, el vidrio, desgraciadamente no se maneja tanto así porque nadie lo quiere comprar. Pero entonces, ayudamos. Si esperamos que el gobierno se pare y haga el proceso, digo, ¿cuánto tiempo tenemos que...? Probablemente el gobierno no lo haga, pero si los ciudadanos lo hacen, el gobierno debería ser congruente y también recogerlo separado y llevarlo a un relleno sanitario moderno y no a ese tiradero. Exacto, no a ese tiradero. Pero bueno, empezamos así. Es cierto que resulta bastante caro para lo que hacen, ¿no? Exacto, sí, pero bueno. Ese es otro tema. Sí. Oye, ¿qué va a haber el domingo? ¿Qué tipo de movilización? Bueno, para empezar, el movimiento de Ponte las Ruedas, que ya es conocido aquí en León, va a comenzar con una rodada en la mañana. Bicicletas, patines y todo. Exacto, que también es algo que se está como buscando, no solamente utilizar carros, porque sabemos todo lo que contaminan, sino buscar como todas estas alternativas. Bueno, ya después de ellos... ¿De dónde salen? ¿De qué punto de la ciudad? Salen del arco de la calzada y van a regresar al arco de la calzada. Al centro y regresan. Exacto. Y a las 11, bueno, vamos a empezar a convocar a la gente, vamos a hacer unos pequeños talleres y vamos a hacer una plantación. Para esto se les invita a las personas. ¿Dónde? En el centro también, en el centro también, en el arco de la calzada. Estamos invitándolos a que lleven un puño de tierra de su casa a manera muy simbólica, para que dejen como lo suyo ahí, ¿no? Después, a las 12, más o menos vamos a empezar con la caminata. Va a ser desde el arco de la calzada hasta la plaza principal. Ya ahí les vamos a leer un manifiesto y vamos a pedirles a las personas, después de que ya entendieron todo lo que está pasando, hagan un compromiso y lo peguen en el manifiesto, como, no sé, por ejemplo, yo me comprometo a separar mis residuos, o a no comprar en PET, o cosas así. También las invitamos a las personas a ir de blanco. Bolsos de plástico en los super. Así es. Sí, a decir, por ejemplo, es algo muy sencillo, ¿no? Dame las cosas sin bolsa, porque pues esos pequeños detallitos son los que van haciendo el cambio al final de cuentas. Muy bien. Entonces, empiezan temprano el domingo y es una jornada ahí. La gente puede sumar a lo largo de la jornada. Sí, definitivamente. La idea es que sea algo muy lúdico, muy participativo. Todas las organizaciones, todos los habitantes de esta ciudad y de la zona metropolitana están invitados. Están invitados también a crear eventos en sus comunidades, porque digo, lo importante es dejar constancia de que hay conciencia de todos los habitantes de este planeta. Solo tenemos este planeta. Hoy en la mañana decían, si seguimos con el nivel de consumo que el día de hoy llevamos, hoy, para tener los satisfactores que requerimos, necesitamos planeta y medio. En el 2030 vamos a necesitar tres planetas. Digo, solo tenemos este planeta, entonces más nos vale empezarlo a cuidar. ¿Cómo harán llegar, se han puesto de acuerdo con alguna plataforma tecnológica o algo para que en el top 21 de París los mandatarios de los principales países tengan un reflejo de lo que pasó en todo el mundo? O sea, ¿cómo se va a saber que en León se movilizaron un grupo de personas, en México, en Zelaya, en Hong Kong, etcétera? ¿Esto no se ha planeado algo? Sí, sí, ya. Como esta organización, Avas, está a cargo de todo el manejo global de redes, etcétera, el evento ya está registrado. Cuando entren a la página ahorita ya van a decir evento en León y ya está. ¿Cómo es la página? Es abas.org. Con B, con B grande, con B alta, V. Abas. Abas. ¿Qué quiere decir? Este, no sabemos. No sabemos. A lo mejor ahorita lo podemos encontrar. A, B, A, S, punto org. Con Z. A, B, A, Z. A, B, A, Z. Abas. Abas. Bueno, muy bien. Y entonces ellos, conforme vayan transcurriendo los eventos, se van subiendo imágenes, cinco imágenes de cada uno de los eventos que transcurren a lo largo del día. Empezamos obviamente en Australia, etcétera, etcétera, y va haciéndole corrido. El top 21 es la cumbre sobre cambio climático. Exacto, es la cumbre de Naciones Unidas. Todos los países. Todos los países. Todos los países están en la ONU. Hacen sus compromisos para atender el tema de cambio climático. Muy bien, pues estamos atentos a lo que pasa este domingo aquí en León, con esta jornada en contra del cambio climático. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Noria, muchísimas gracias. Continuamos, vamos a otra entrevista más, el tema del campo en Guanajuato.